Durante el primer año, esta clínica atendió a más de 34.000 personas afiliadas a la gobernación y a más de 16.000 familiares de la comunidad. Este centro cuenta con 66 médicos especialistas. Donde se han reinvertido los recursos que anteriormente se llevaban hacia el sector privado de la salud, hacia las aseguradoras, y hoy tenemos un sueño, una clínica, como ustedes la pueden apreciar, con última tecnología, donde hemos tenido un personal de primera calidad, médicos, enfermeras, personal profesional, bioanalista, personal técnico, paramédicos, asistentes, todo un gran equipo de trabajo que está de esta nueva institución que hoy cumple un año. Asimismo, esta clínica cuenta con una sala de trauma shot, terapia intensiva, unidades de observación con la capacidad de atender un aproximado de 12 personas. Nosotros llegamos y se pagaba en la gobernación unos 122 millones de bolívares en seguro. Y el seguro cubría solo al trabajador sin su familia. Nosotros cambiamos y empezamos con una administración directa por parte de la gobernación y de esa administración nos ha dado resultados, porque los mismos recursos que se pagaban son utilizados en la inversión que se ha hecho en esta clínica y ustedes han visto en un año todo el desarrollo que ha tenido. Se estima que en aproximadamente dos meses se ha inaugurado la ampliación de la terapia intensiva como la construcción del área de maternidad. Desde Barcelona, Gladys Monguan, Suátegui Noticias.